Lecciones de la Biblia a continuación Lecciones de la Biblia a continuación Lecciones de la Biblia a continuación Unas cosas pasaban, otras no pasaban Las que eran temporales deberían aburrirse y eliminarse Y ese cambio costó muchísimo Porque una gran cantidad de personas Que retrasaron la obra de Pablo y de los discípulos Tratando de introducir todavía prácticas ceremoniales De la ley de Moisés Que ya habían quedado caducas En el sacrificio de Cristo en la cruz Así que hubo grandes problemas doctrinales Y ese fue un desafío Y tercero, el punto teológico ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Y qué es lo que vamos a actuar nosotros Frente a lo que Dios dice? Porque la teología no es otra cosa que intentar La mayor obra descomunal del ser humano Intentar entender a Dios Pero para eso Dios se ha revelado en su palabra Y en muchas otras manifestaciones Estos tres elementos Tuvieron la iglesia a punto de Quebrantarla Y sobre todo Quebrantar su unidad Pero tres cosas Tres cosas Les ayudaron Para mantener la unidad Uno La revelación Me refiero a todo lo que había escrito En el Antiguo Testamento Me refiero a la forma como el Espíritu Santo Podía guiar a la iglesia A la gente Y decir exactamente Qué es el camino que se debería tomar Hoy necesitamos abrir mucho nuestros oídos La revelación es la Biblia La palabra de Dios La oración Hay que estar pendientes De qué es lo que Dios nos revela Y tener mucho cuidado De cuando digo Dios me dijo Para saber si exactamente Lo que Dios me dijo O que creo que yo escuché Está también en la palabra Segundo Las escrituras Nunca arribaron a una conclusión Sin consultar la Biblia Porque escucharon a Dios Vieron las diferentes revelaciones Pero lo confirmaron En la palabra Todo lo que usted vaya a hacer Confírmenlo en la Biblia Lo que vaya a creer Confírmenlo en la Biblia Y tercero El consenso Que logró el Espíritu Santo Cuando permitieron que Dios Obrara en ellos A través del Espíritu Santo De una manera imperceptible Hubo consenso Debemos dejar Que el Espíritu de Dios Se mueva en nosotros A veces tenemos en casa Un hijo que Que se vuelve rebelde Bueno Permitamos que el Espíritu del Señor Me mueva a mí Para yo ser el instrumento Que le facilite Y le ayude Y lo conduzca Solo Yendo A la cruz Podemos entender El valor del ser humano El valor de la unidad Y el valor de cumplir La misión De predicar el Evangelio Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones El valor de la unidad 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 Gracias por ver el video.